crossbar challenge post united contra sevilla ojo oliver torres y rafa mis preparados a mi no me ha gustado un mal día yo con el bar 2 con el bar 2 ahora entendemos por qué hemos perdido la liga de medios si hombre ya ha ganado no si hombre ya pero estaba si hombre en la buena tío y y y y y y